La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó medidas de aseguramiento para el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, por crímenes cometidos en el Cesar y el Magdalena entre 1996 y 2004. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó medidas de aseguramiento para el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvatore Mancuso, en audiencias realizadas el 30 de julio al 6 de agosto, en atención a los 956 ilícitos perpetrados entre 1996 y 2004. Asimismo, se dictó medidas de aseguramiento para otros 18 postulados por 1.215 hechos cometidos entre 1996 y 2006, tal como detalló el mencionado tribunal. Todos corresponden a homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y otros delitos conexos cometidos en los departamentos de Magdalena y Cesar, según lo comunicó la Sala. Entre tanto, desde esa instancia se hizo un llamado al Gobierno Nacional por el peligro de reincidencia de algunas de estas personas. Algunos desmovilizados no reportan actividad económica, denuncian estigmatización, lo que incide negativamente en el acceso a un empleo digno, y han venido recibiendo presiones por mandas emergentes para retomar las armas, cita el mismo texto. En línea con ello, la Sala instó a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, a revisar sus políticas y, asimismo, conminó al Ministerio de Justicia a coordinar la creación y ejecución de las mismas, asumiendo su rol como líder del proceso. Mancuso se encuentra actualmente recluido en Estados Unidos y ha manifestado su intención de honrar a las víctimas del conflicto armado. Recientemente compareció ante la Comisión de la Verdad en compañía de Rodrigo Londoño, otro era jefe de las distintas FARC. Durante ese encuentro, el exlíder de los llamados paras dejó estas palabras para el registro. Quiero reconocer mi responsabilidad en este conflicto y quiero dedicar el resto de mis días a restaurar la dignidad en los territorios donde estuve y sus comunidades. La mejor forma de reconocer y pedir perdón es haciendo. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.